Los datos de la Secretaría de Salud del Estado registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 88 casos positivos y 4 defunciones al corte del 19 de septiembre. En el acumulado, Tlaxcala suma 24.916 casos positivos, 56.510 negativos, 18.398 personas recuperadas, 2.677 defunciones y 4.593 casos sospechosos. De los casos positivos, 2.328 se han registrado en el Issste, 1.809 en otras instituciones, 11.915 en el IMSS y 8.864 en la CESA. Hasta este momento, el municipio de Tlaxcala registra 4.531 casos confirmados, Apisaco 2.910, Chautempan 1.551, Huamantla 1.334, Zacatelco 1.234 y Auquemecan 868, San Pablo del Monte 862, Contla 677, Papalotla 657, Tetla 614, Iztacuistla 596, Calpulalpan 578, Teolocholco 563, Tlaxco 546, Totola 542, Panotla 511, Apetatitlán 448, Santa Cruz Tlaxcala 413, Xalosto 411, Zompantepec 382, Nativitas 309, Tepeyanco 303, Xicot 5286, Tepetitla 275, Amahac 245, Tlaltelulco 238, Tenancingo 188, Nanacamilpa 182, Xaltocan 179, Tetlatlauca 168, Ayometla 161, Tetlanocan 145, Ixtenco 137, Terrenate 125, Tocatlán 124, Guayotlipan 121, Acuamanala 118, Ayocomanitla 111, Nopalucan 106, Tequesquitla 105, Coapiastla 103, Coajumulco 102, Huat 599, Zacualpan 79, Alzayanca 74, Xilosostla y Citlaltepec 72, Texoloc y San José Teacalco 68, Atlangatepec 65, Santa Polonia, Tacalco 57, Santorum y Mazatecoxco 53, Lázaro Cárdenas 52, Muñoz de Domingo Arena 50, Quiletla 48, Españita 47, Tecopilco 35, Benito Juárez 28 y Emiliano Zapata 17. Con información de la redacción Ahora Noticias.